La verdad es que me estaba estresando muchísimo por este video pero me voy a relajar, vamos a dejar que las cosas fluyan lo que salga va a salir y lo que no, pues no Traigo un haul más de una tienda china, en este caso no es ropa, sino que son cosas de belleza y la marca se llama Bangun, Bangun, Bangud, la marca se llama Bangud Nunca he tenido tan mala experiencia con una marca china como esta, se los juro Ni siquiera he llegado a probar los productos y ya me tienen hasta la madre Bangud me contacta en agosto y me dice lo que toda tienda china me dice Te queremos mandar cosas, este es el presupuesto, tienes que poner los links Hay que hacer el video cuando te lleguen las cosas, bla 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 ¿Quieres? ¿Estás dispuesta? Y yo les dije sí Y pedí 10 artículos de los cuales me han llegado 9 Y me han llegado en diferentes paquetes y muy extraño Yo mandé un correo con los artículos que quería pedir Aquí lo tengo, el 28 de agosto Y ellos me dijeron, ah ok, gracias Y las tiendas chinas siempre me mandan a mi correo El comprobante de la compra como si yo hubiera comprado normal Si fuera un cliente normal, pero obviamente no pagué nada Solo mandan el comprobante de la compra Yo dije que quería el 28 de agosto y el 27 de septiembre Un mes después me mandaron el comprobante de que ya se estaban enviando mis cosas Un mes después Sabiendo que yo soy influencer y que ellos me pidieron que yo les hiciera un video Tardaron un mes No quiero ni siquiera imaginar cuánto tardan con las personas normales Hoy no me gusta decir esto de que es normal Soy normal, ya sé que soy normal Ustedes entienden Si se quieren sentir mal y se quieren indignar por alguna de mis palabras Hay ustedes, pero me entienden Estoy suena que me entienden Ok, ya chequé las cosas que pedí Y lo que me faltan son estas pestañas magnéticas Que para ser sincera son las que más me llamaban la atención Y lo que más tenía ganas de probar Y lo que veía probable que sí podía usar así como que en el mundo real Pero no me llegaron Incluso antes de que me llegara el correo diciendo Que mis productos ya iban a ser enviados Ellos ya me habían mandado otro correo diciendo así como Hola, oye Yo sé que aún no te han llegado todos tus productos Pero podrías hacer un video en tales fechas Creo que 7, 8 y 9 de septiembre Para también decirles en el video Que vamos a tener ofertas porque es nuestro aniversario Y yo así de este Ni siquiera me han confirmado el envío de los productos Y ya me están pidiendo un segundo video Para mí ese es el doble de trabajo Que me pedían dos videos cuando acordamos en uno Es el doble de trabajo Entonces, número uno no tenía ningún producto que mostrar Número dos los mandé a fregar a su madre Porque no lo iba a hacer Es el doble de trabajo Pero bueno, aquí tengo ya lo que tengo Por así decirlo Aquí está lo que tengo Entonces vamos a empezar Ya saben, todos los productos van a estar aquí abajito No les tienes que ir a dar click Porque no me interesa trabajar con ellos otra vez Se los digo en serio Pero bueno El primer paquete es este de acá No sé en qué orden me llegaron Pero este es el primero que voy a agarrar Y en este viene esto en primer lugar Esta es una mascarilla Y tenía muchísimas ganas de probar esto Este es un Fit Mask Una mascarilla de pie Que es de leche, bambú y vinagre Y es peeling Eso quiere decir que te vas a arrancar así como toda la piel muerta Tengo muchísimas ganas de ver qué tal Y de verdad, de verdad, de verdad Quiero que funcione Entonces aquí estoy yo poniéndomelas Aunque es una página que está en realidad en inglés Toda la información está en chino Bueno, no sé si en chino En alguna especie de algo Entonces más o menos aquí entiendo qué tengo que hacer Creo que tengo que ponerme la máscara Y luego ponerme un calcetín Y luego esperar No sé cuánto tiempo esperar Así es que me la voy a poner ahorita En lo que organizo el video Todo voy a grabar el video Y acabando el video Voy a quitarmela ¿Ok? Entonces Ahora se abre aquí Vamos viendo Ok, huele bien Creí que iba a oler como a químicos Pero huele como Como alguna fragancia de algo Si solo viene la de un pie me mato Ok Ok ¿Cómo te pones esto? Ah, ya vi Tiene aquí un orificio Para meter el pie Ok Creo que así va Entonces creo que va Así Uh Se siente muy extraño Esto Se siente muy extraño Y está bastante chiquita Yo calzo del seis y medio Y la rompí de atrás Literalmente La rompí de atrás Ok Ahí está Voy a poner el calcetín Qué asco Se siente bien raro Muy bien Calcetín Y ahora Me voy a poner la otra Ya están las dos puestas Y las voy a usar En lo que hago el video Y todo eso Y ahorita checamos Cómo me va Por el momento Literalmente traigo puestos Los calcetines Con eso Y quiero poner un timer Aquí no entendí Ninguna de sus instrucciones Entonces me metí a su sitio web Y vi que tenías que esperar De noventa A Ciento veinte minutos Me voy a esperar Noventa minutos Que es hora y media Creo que eso Estaría bien ¿No? Entonces voy a poner En mi reloj Una hora Con treinta minutos Y les voy a mostrar Cómo me va Y aparte Venía este Que yo cuando lo pedí No sabía que iba a ser Tanto producto Son cuatro paquetes De diez Diez Piezas cada uno Son los Kiyomen Kinoki Cleansing Detox Food Pads Y Tiene diez pads Cada uno O sea Te sirven cinco veces Porque tienes dos pies Y lo que viene Aquí adentro Es Estos me recuerdan Como a A estos de té A bolsitas de té Y estos son Pegamentos Para pegártelos En los pies Y dice que lo uses Solamente Cuando duermes Entonces no los he podido Probar No tengo Ni idea De si van a funcionar No sé que son Ni siquiera No entiendo Dice que Limpia las toxinas Y minimis Dice que Limpia las toxinas Y Mantiene la belleza Relaja los músculos Y tendones Y elimina Cualquier tipo Como de hongo Ayuda Al riñón Shape And beautiful body Que te hacen Forma Y hermoso Cuerpo Prometen Dormir Muy bien Y que tus pies Van a ser hermosos Y no van a tener Olor Díganme Sinceramente Así de todo corazón Si les interesa Que pruebe esto Igual y si lo pruebo Pero en este video No voy a alcanzar A probarlo Porque lo tengo que usar Mientras duermo En la noche Pero bueno Tengo 40 de estos Así es que Los puedo probar después Siguiente Es este paquetito De aquí lo voy a agarrar Este fue el primero Que me llegó Me acuerdo perfecto Y aquí viene este Que es un depilador Es el Face Face Epi Roller De la marca Gojo Creo Loft Face Y básicamente Lo que hace Es depilarte El rostro Porque son como Unos resortitos Es esto Uff Se ve doloroso Voy a agarrar Un espejo Esperen Y pues yo tengo Bellitos bebés Aquí en la Barbilla Creo que me pellizqué Ok Tienes que medirle Muy bien la altura Porque si te Te puede pellizcar La piel tal cual Vean Y esa piel Pues te vas Te vas a lastimar Pero sí Sí veo Como saca pelitos Ok No sé si lo haría En todo mi cara Pero No puedo decir Que no funciona No puedo decir Que no funciona Está bien construido Se ve macizo Ok Y en este paquetito También venían Estas de acá Que son unas brochas Que las pedí por mamar No las voy a usar En realidad Y vienen en un paquete Como en una bolsa Las brochas en sí Están aplastadas Nada sanitario Vean eso Nada nada sanitario Se sienten Asquerosas Oh Dios mío Se ve el pegamento A ver Ahí están las brochas Y no sé si puedan ver Que se les ve el pegamento Y están pegajositas Se los juro Que están pegajosas Eww Y el pelo Se siente horrible Y bueno De este lado Tienen unas flores Como tipo La Bella y la Bestia Están mal pintadas Se ven pintadas Como baratas No sé No están bonitas Tal vez de decoración De alguna forma Creo que estarían bien De decoración Si las flores Si estuvieran bonitas Vamos a probarlo Ok Esta de acá Que es como una En ángulo grande Vamos a ver Como le va Agarrando producto Pues bueno Una brocha promedio Les voy a dar eso Una brocha promedio No es buena No Es promedio Siguiente paquetaxo Es este de acá Y este nada más Traía una cosa Ah no Trae varias Perdón Ah no No Trae una cosa Y luego trae Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis calcomanías De la marca Que se llama Banggood Bueno no La marca de la tienda Que se llama Banggood Entonces recibes Un artículo Y seis calcomanías Si coleccionas Calcomanías Bien por ti Cuando vi estos En el sitio web Creí que iban a ser Como más gorditos Por alguna razón Pero creo que Tiene sentido Que sean delgados Porque es para Delinearte Entonces eso es lo que Voy a estar haciendo Ahora Voy a estar utilizando El delineador de Kat Von D Es un buen delineador No podemos culpar al delineador Si algo sale mal Y uno es un gato Estirándose Y otro es un gato Sentado Creo que ambos gatos Tienen el mismo Uso Por lo que entiendo No sé si sea Suficientemente inteligente Para hacer esto Uno es para hacer La colita Bastante dramática Ahora Yo no entiendo Cómo le hacen Para que Se pegue Ya vi que no es solo Para delinear Sino que también Es para poner sombra No voy a estar haciendo eso Ok Lo voy a hacer Voy a ponerme la sombra Con las brochas ¿Les parece eso? Ok Con esta parte del gato Haces como Tu Tu maquillaje De párpado Móvil Así Ok Va a dar Va a dar Igual Por completo Por completo Igual Lo que hago En mis ojos No No crean que estoy Haciendo un verdadero Look No tiene No tiene como Pegarse Al Párpado Entonces La tengo que estar Sosteniendo yo Voy a acercarlos Un poquito Con el Cinco Creo que con el Ay wey Verga Ok Con el tres Te puedes hacer El de abajo Voy a hacer eso Aplicas como Un color aquí Entonces yo voy a aplicar A uno Rojizo Y supongo que Después difuminas Oh Dios Oh Dios Oh Dios Si estoy desenfocada En todo este proceso Lo siento mucho Ahí está Ok Ok Ahora la delineada Vamos La delineada Ok Con el uno Del que se está estirando Voy a hacer esto Voy a intentar Acomodarlo Lo mejor En mi ojo Que cosa Es incómoda En persona Se ve de la mierda Pero creo que En cámara No se ve tan mal Pero en persona Se ve muy mal Voy a intentar Voy a intentar Que cuadre ¿Qué es lo que dicen? Que los delineados Y las cejas No tienen que ser Hermanas Gemelas Son solo hermanas Pero creo que en este caso Son primos Distantes De verdad Y en persona Se ve muy mal Chao En vez de comprarte Estos Y esperar tres meses A que te lleguen En esos tres meses Practica delinearte diario Y practica hacer tus sombras diario Y te garantizo que para cuando te lleguen estos Ya te sabes maquillar bien Te lo juro Siguiente y penúltimo paquete Para los que ya acertaron Y ya se quieren ir Esto que pedí aquí Dije Es una cosa que no necesito en mi vida Pero Tal vez la pueda disfrutar Viene en este paquete Te lo vendían como un secador De pegamento para pestaña Y yo no sé por qué creí Que era una cosa chiquitita Que podías meter en tu cosmetiquera ¿Quién mete esto en su cosmetiquera Para ponerse unas pestañas? O sea No mames Yo creí que era una cosa chiquitita Y Es un ventilador Lo curioso es que aquí en la caja Viene como air conditioning fan Y en ningún momento dice Que es para belleza O que es para Para secar tus pestañas Nada No dice nada al respecto Entonces Lo que yo sospecho que hicieron Fue vender Un ventilador de esos De los que Ah porque viene con una tirita Para que te cuelgues Para que te lo cuelgues Como collar Super fashionista Entonces lo que yo creo que hicieron Fue decir Tenemos estos ventiladores Para turistas Que No se están vendiendo ¿Por qué no le cambiamos el nombre? Y decimos que es para Secar el pegamento de pestañas Y así se va a vender muchísimo más Porque todos Todos Necesitamos Un Secador de pestañas Automático Ah si Este de aquí Es para Ponerte rímel Sin marcharte el párpado La verdad es que Si hay muchas veces Que yo me mancho el párpado Y si ya tienes Como yo Un ojo tan trabajado Y tan Majestuoso Da mucho coraje Cuando te manchas con rímel La verdad es que si Entonces dice Que es un tres en uno Que hay tres formas De utilizarlo La primera forma Es para ponerte El de las pestañas así Después para ponértelo así Y después para ponértelo aquí abajo Y aquí tiene uno más Chingado Tiene uno más Un peinecito como para Separártelas Entonces No sé por qué se está Desenfocando mi cámara Me odia Si me desenfoco Lo siento Sin querer Fue sin querer Estoy desenfocada Ok Lo malo es que Si se las cierras Como que ya no ves ¿No? O sea Como voy a Yo me pongo la pestaña Con el ojo abierto Entonces lo voy a hacer así Y estoy intentando hacer Como lo más cerda posible Como intentar mancharme Literalmente Para ver qué tal funciona Ok Ahí están las de arriba Y ahora las de abajo Para las de abajo Si lo veo funcionando Sinceramente Ahí sí Para las de abajo Lo veo funcionando Y creo que el peinecito De al final Pues está bueno Como para Igual Peinarlas para arriba Por ejemplo No está tan mal Ya casi terminamos Y ahora voy a hablar De brochas Y limpiadores de brocha Porque es lo que me falta La primera cosita Es este de acá Es una esponjita Mágica Y la vendían Como una forma Instantánea De lavar las brochas Y lo que tiene Es como una estopa Ahora Yo tengo muchas brochas Sucias que podemos probar En este momento Así es que Vamos a intentarlo Aquí tengo una brocha Evidentemente Sucia de naranja Y a ver Tal vez para usar Un color parecido Al naranja Como otro cafecito Muy parecido O un naranja Más vibrante Para quedarte Dentro de La gama De colores Tal vez estaría bien Solo para quitar Como el producto extra Lo que veo Es que está quitando Como el producto extra Pero limpiarlas Como te lo vende El sitio web Para nada O sea Disculpan Pero esta brocha Sigue sucia Ok El último Creo que te podría decir Que la razón Por la que decidí Hacer este video Es porque vi A Graveyard Girl Bonnie Un like Para todos los que son Swamp Family Members Como yo Gracias Bonnie Probó este producto Pero el que es real Y el que es De buena calidad Entonces yo lo quería probar Es un limpiador de brochas Que es como una maquinita Y Tengo muchas ganas De probarlo Porque es así como Centrifugo O sea Se mueve tan rápido La brocha Que se limpia Así es que Les voy a cambiar La cámara Para que podamos ver Juntos todo Creo que pueden escuchar A Jack roncar Oh por Dios Otra estampita De Banggood Este es un instructivo Creo Aquí están las instrucciones Voy a intentar Seguirlas Dentro de lo que cabe Entonces viene Con esta cosita De acá Estas cositas De acá Que no entiendo Que son Ok Okroki Entonces Creo que lo primero Que tengo que hacer Es poner las pilas Obviamente Pilas A ver si esto funciona Si funciona Parece un consolador Youtube No me desmonitices Voy a utilizar Esta brocha Como ejemplo Porque creo que Es bastante estándar Tengo que colocar Una de estas En la brocha Que le quede bien Supongo yo No Creo que está Muy apretada Error Error Voy a limpiar Mejor esta Para ver si encuentro Una que le quede mejor Y ahora dicen Que meta Esto Aquí Ok No sé para qué es esto Pero bueno Aquí está Esto así Y que esto Lo tienes que agregar A Esto Ay wey Dice que le eche Agua Y jabón Pero no entiendo Cuánta agua Voy a utilizar El Argan Brush Cleanser De Eh No sé De Salis Dice que Introduzcas La brocha Sigue sucia La brocha Sigue sucia Se los juro Les juro Que la brocha Está sucia ¿Pueden verlo? No sé si lo pueden ver Y no está Completamente seca Está como húmeda Ok Lo voy a intentar Con otra brocha Y desde otro ángulo Para que ustedes Lo puedan ver De otro ángulo ¿Qué tal este ángulo? Está más cool La brocha está sucia Pero lo voy a intentar Con otra brocha Y la brocha No está Empapa Esto de aquí Por cierto Lo de abajo Ya es como manchado Ya no se quita nunca Es una brocha Muy chafita Y barata Pero No está Completamente seca Pero está húmeda Muy muy poquitito Húmeda La podría Este Poner en mis brochas Ya así Y en 5 minutos Se seca Estoy impresionada No sé si entonces fue Vamos a intentarlo otra vez Porque no sé Cual fue la excepción A la regla Me gusta mucho Como las seca Las seca Bien No puedo decir que no No me puedo quejar Las deja Ligeramente húmedas Pero poquititit Creo que voy a usar esto Para secar las brochas En lugar de lavarlas Porque Esto fue un fail Ok Estaba leyendo bien Las instrucciones De lo de las cosas De los pies Una de las cosas Que hice mal Es que decía Que pusieras tus pies Durante 10 minutos En agua tibia O caliente Eso no lo hice Antes de ponerte La mascarilla Pusieras tus pies En agua caliente 10 minutos No lo hice Y después dice Que en realidad La piel Del pie Se te empieza A separar Dentro de 2 a 3 semanas Después Entonces No vamos a ver resultados Ahorita Me hubiera encantado Mostrar los resultados Pero bueno Ya es tiempo Entonces Vamos a ver Que pasa Como se ven mis pies Después de esta mascarilla Ay nieta Las cosas Que hago por el internet Estoy en mi baño Y vamos a ver Como me fue Ya pasaron los 90 minutos Un poco más De hecho Y Lo que veo Es que Está Completamente Seca la mascarilla Completamente Esto ya es un pañuelo Nada más Pero no veo Nada Interesante Si puedo sentir Como Estoy como Quitando el producto Definitivamente Como se dice No se está Descarapelando De ninguna forma Cero No hay Descarapelación Aquí Ok Esos fueron Todos los productos Y Pensamientos finales Creo que Entré A este Vlog Empecé a hacer Este video Bastante Como frustrada Con la tienda Y No se que decirles Ustedes ya vieron El video Ya vieron la reseña Ya vieron como funciona Se los dejo a ustedes Decidir Si creen que vale la pena O no Hasta ahí La voy a dejar Recuerden que estoy En todas mis redes sociales Hoy hice un experimento Social No Hoy hice un experimento En Youtube Censuré todas las veces Que decía groserías Para ver si así No me desmonetizan Los videos Vamos a intentarlo Vamos a ver que onda Pero bueno Si me lo desmonetizan Entonces no entiendo Que pasa Espero que no se haya Molestado mucho Porque soy bien lépera Entonces estuve Censurando Muchas partes del video Pero bueno Recuerden que estoy En todas mis redes sociales Como Xcamar Me pueden encontrar Me pueden seguir Se pueden comunicar Conmigo personalmente Pero por lo pronto Tú y yo Nos vemos En el próximo video Bye Bye